¡Ciérdate con las naciones y más sencillos! ¡Ahora estamos aquí con la vida con la mano! ¡A tus amigos de siempre! ¡A ver, Rafael! ¡Rápido, pincha! ¡La única en cuatro letras! ¡Yo soy la misma! ¡Gracias, tía! ¡Rápido, pincha! ¡Ya más loco! ¡No vamos al equipo, Arroyo! ¡Este vince se va a la toma sin cañita! ¡Ven amigos, no vamos a Marajito! ¡Lotando con la bala! ¡Levanten los brazos arriba! ¡Levanten los brazos arriba! ¡Levanten los brazos arriba! ¡No se lo está cansado! ¡No se lo está cansado! ¡No se lo está cansado! ¡Bizcachita de tapar! ¡Bizcachita de la saldura! ¡Sírvame, sírvame, mis callitas! ¡Voy a las cuatro de la mañana! ¡Voy a las cuatro de la mañana! ¡Homelísimo, por favor! ¡Mis callitas! ¡Voy a las cuatro de la mañana! ¡Voy a las cuatro de la mañana! ¡Sírvame, sírvame, mis callitas! ¡Voy a las cuatro de la mañana! en las cuatro de la mañana. Muchacito, muchacito, muchacito te llama cancha, porque me sirvas con la pena, me han deseado mi mala suerte, me han deseado mi mala muerte. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!